Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es para vosotros, para daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por todos los chicos que tenéis ahí, que de verdad que os merecéis, no un aplauso, un millón porque sin vosotros no sé qué harían, pobrecillos y estos días tan difíciles que no pueden salir ni nada, pues gracias por vuestra paciencia por cuidarlos, por darles todo el cariño, de verdad, todo que os deseo lo mejor y que ánimo que de estas salimos y bueno, aquí estamos todos encerrados, yo también de vez en cuando, cada día, día sí, día no también me toca salir porque también hago servicio mínimo, o sea que pero de estas salimos seguro y más fuerte, todo y más unidos pues nada, un beso muy muy grande para todos y de verdad, de verdad, muchísimas gracias Buenos días, ¿cómo estáis? Nada, yo por aquí sentado en la terraza, tomando un poquito el aire no tengo vuestra terraza, pero vaya, me va bien como vosotros poder estirar un poquito las piernas y poderme airear, espero que todos estéis muy bien a ver, estáis todos por aquí, sí, sí, pues nada a los que estáis, que me veis y a los que pueden estar estirados en la cama un abrazote bien grande os llevo en el corazón y quiero estar con vosotros pronto lo haremos hoy me quiero dirigir especialmente a dos personas una es Juan Felicidades y la otra es Luis Felicidades y nada como toca para la ocasión de las celebraciones espero que lo podáis celebrar muy bien ojo con los pastelitos un cigarrito de celebración muchos besos y a cuidarse hasta muy pronto besazos hola corazones bueno, como vamos a estar unos días sin vernos pues hay que buscar cosas para divertirse y yo como me acuerdo mucho de vosotros pues he decidido que os voy a bailar una canción ya que estoy haciendo aquí las cosas en casa pues venga, vamos bienvenidos al gran concierto de María el show más esperado de todos los tiempos María baila con la escoba y mueve la cabeza con un roca y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza con un roca un saltito y un pasito el sapito ya telero una vuelta y una manca y otra mi rollo me muero paro de las vueltas y doy palmas con las manos con las manos con las que estoy grande ahora es mi pro ahora canto vamos a marcharnos vamos a marcharnos hola chicos que tal cuanto tiempo es invernos cachis no nos dejan bueno no pasa nada si cuando nos veamos la próxima vez nos daremos un beso más grande bueno yo también estoy en casa como vosotros no podemos salir pero bueno tenemos la televisión y los juguetes nos entretenemos un rato ¿verdad? también tenéis la terracita yo tengo un balcón pequeño mira pero bueno por lo menos me asomo y me puede dar un poquito el sol vosotros aprovechar que tenéis la terraza y os da el solecito y también tenéis para hacer cosas que seguro que están ahí las monitoras y os hacen hacer cositas y veis la tele aprovechar a descansar y seguro que estáis todos guapos aquí seguro que os han cortado el pelo y os han duchado y os han puesto vuestra ropa conjunto Manolito seguro que vas con el sombrero eh que ya lo sé yo sí sí ya lo sé y el Andrés seguro que va con la gorra que ya veo que y Mateo con el bastón que ese no lo ha dejado ya lo sé yo ya sí sí y mi Luisito en la silla sentado ¿a que sí? hombre bueno y mi Martí mi Martí ¿qué? nada no me dice nada ¿eh? ay me cachis bueno que os quiero un montón y os echo mucho de menos nos vemos pronto ¿vale? un besazo muy grande para todos guapos adiós no me dice nada no me dice nada no me dice nada no me dice nada